Pa' probar un buen corrido, los latos van a sobrar Para afinar mi garganta, te gustan un buen mezcal Raza valiente y muy brava, por Oaxaca encontrarás Parece que voy llegando, voy por la orilla del mar Muy marcadas en la arena, mis huellas voy a dejar Ya saben dónde encontrarme, en ti no te van a sonar Son tus mujeres hermosas, y también saben amar La belleza guacaqueña, no es muy fácil de igualar Porco y la pan de guerrero, mi corazón va a quedar Y San Pablo, Guelatao, siempre mi orgullo serás Pues tienes hombres valientes, y también de buen pensar Saben respetar lo ajeno, en la historia esto escrito está Se pelearon unos gallos, allá en Guacuapan de León Empataron las apuestas, pues se mataron los dos Como les venía diciendo, lo que sobra aquí es valor Si otros pueblos no menciono, es el tiempo y mis razones Y que se escuche mi canto, allá en sus siete regiones Desde el Istmo a la Cañada, que vivan sus tradiciones Virjecita de Juquila, ya me voy a despedir Si ya no piso este suelo, un favor quiero pedir Que me des tus bendiciones cuando me toque partir Me tomo un tequila, disque para ahogar mis venas Y faltan dos segundos, traigo la botella A veces con vino, voy a conservar, pero yo sigo la mesa Mi vida está alegre, no admite tristeza Ya que yo muera, yo quiero que a mí, a quien me recuerde Yo vivo mi vida cien por ciento a mi manera Si es largo el camino, yo corto vereda Pues allá en la sierra donde yo me he criado La vida ha sido mi espera, lo que yo he aprendido nunca lo olvidado Ha pasado el tiempo y no me he rajado Y yo sigo prosperando Te gusta escuchar corridos, cuando ando yo acelerado Pa' mis compas soy el Alex y Guajaca es mi estado Soy del rancho de la arena, mi tierra como te extraño A mí la pobreza nunca me ha asustado Y ningún cabrón a mí me ha humillado Yo vivo mi vida muy a mi manera Por eso paso gozando Con unas tequilas y una cerveza Y compas de México cantan corridos Andan todos paniqueados Me tomo tequila, disque para ahogar Mis venas faltan dos segundos, traigo la botella A veces con vino o ya con cerveza Pero yo sigo la mejor Mi vida es alegre, no a mí tu tristeza Ya que yo muera, yo quiero que a mí así me recuerde Voy a mandar un saludo Primos, compas y hermanos Siempre a las fiestas de agosto Y vamos año tras año En el meroteo convulco Que chingo y no las pasamos ¡Vamos! No güey, no, estágh Trabes en montaña Cielo, llega el año fué No, llega el año nuevo ¡Falto Fío, güey! ¡Olla güey, no mames, tampoco No, no te vas a ir mal de la cámara. Mis padres ya se quedaron Muy solitos en el rancho Y luego dice, dice mamás, compadre un poquito, mamás, un poquito Se encuentran como cuando comenzaron Porque todos mis hermanos se fueron pa'l otro lado Mi madrecita llorando, me dio un beso y un abrazo Hijo de mi corazón, si vieras que mal me siento Eres el hijo menor, pero se llegó el momento Madrecita de mi vida, por dentro me estoy muriendo Porque tengo que partir, y por poco hoy me arrepiento Estoy mirando a mi viejo, que ya camina muy lento Con un nudo en la garganta y lágrimas en mis ojos Pidiéndole adiós del cielo, por salud y por trabajo Y un día poder regresar, con mis viejos adorados Ya estoy en el otro lado, ya me encuentro trabajando Pero vivo suspirando, por mis padres y mi rancho Extraño mi güera linda, yo sé que me está esperando Aquí termino cantando, mil palomas van volando Van a avisar a mi gente, que ya me robó llegando De regreso a mi país, que siempre estuve extrañando ¡Gracias! 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 ¡Gracias!